Muy bien. Ok, estamos grabando. Vamos a hablar de planificación con tablas. Vamos a empezar desde lo más básico que es la tabla de buceo recreativo y vamos a hacer algunas combinaciones con las tablas de Nitro para completar todo el entrenamiento que hemos venido haciendo lo de Nitro. Lo primero que les pido, tengan a mano, ya sea impreso, ya sea en su celular, ya sea en su computador, en varias ventanas, pero tengan abierta la tabla azul del planificador de inmersiones recreativos, las tablas de Nitro, la 32 y la 36, la tabla de profundidad equivalentes de aire y la tabla de oxígeno. ¿Ok? ¿Tú estás? Sí, bueno. No tengo tantas tablas. Bueno, esa fue toda la información que les envié. Lo ideal es que tengan impreso el perfil de inmersión para que lo puedan hacer en papel, lápiz y bolígrafo, y ahí se me olvidó colocar que tengan calculadora. ¿Ok? Las calculadoras son para algunos, este, algunas cuentas básicas. ¿Es la tabla de profundidad equivalente? Sí, 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 la PEA, ahí también. Ok, antes de empezar, yo quiero hacer una analogía para que entendamos varias cosas que era lo que le decía al principio. Yo imagino que a algunos de aquí les es familiar esa tabla que está allí. Esa tabla es, antes de yo planificar un viaje, yo antes buscaba este tipo de información que estaba en el mapa vial para saber la distancia entre ciudades. Una vez que yo tomaba una distancia, probablemente iba hacia un mapa, en el mapa trazaba una ruta, en ese mapa además veía estaciones de servicio, además combinaba con cuánto es el kilometraje por litro de mi computador de buceo, de mi, de mi auto, y eso me hacía planificar un viaje. Por supuesto que dentro de las condiciones de apoyo que tengo en mi auto, tengo un tablero donde tengo velocidad, tengo revoluciones, tengo además la temperatura, tengo además el combustible. combustible. Entonces, esa información nos permitía planificar un viaje y monitorar un viaje. Y yo les he comentado que hoy en día existe el Waze, que el Waze además se convierte en una herramienta que me ofrece una información adicional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto que estamos aprendiendo? Es que yo pueda bucear sin Waze, ¿ok? ¿Es mejor con Waze? ¿Es mejor con computador de buceo? Sí, pero es bueno que entendamos que podemos hacerlo sin él. Pero para hacer ese buceo sin el computador, yo necesito unas herramientas. Entonces, yo no podría manejar sin el contador de velocidad. Entonces, en el buceo, yo no debo bucear, no puedo bucear sin profundímetro. Yo tengo que tener un profundímetro, ¿ok? Yo tengo que tener, tengo, tengo un contador de tiempo. Tengo que saber cuánto tiempo estoy en la inmersión. En otras palabras, no es responsable seguir a un guía a ciegas, como un cordero, como una oveja. Que simplemente es lanzarme detrás de él y yo termino y a mí me preguntaron y yo no sé qué hice. Yo solamente lo seguí a él. No. Yo debo saber a qué profundidad voy a ir. Tengo que tener un plan previo. Tengo que tener un cronómetro que me va a indicar a mí cuánto tiempo de inmersión, cuánto voy a hacer una parada. Tengo que tener un profundímetro que me indica la profundidad a la que estoy, a la que voy a volver a subir. En otras palabras, como buceo responsable, si no hemos practicado esto, empecemos a introducirlo dentro de mis hábitos de buceo. Si tengo un computador, maravilloso. Igual, manejemos todos estos respaldos, porque al final, si llegamos a tener una falla, también sabemos cómo proceder. Lo primero es que busquen y tengan a mano su tabla planificador de inmersiones recreativas, que en inglés se llama RDP, que es Recreational Dive Plan. Y vamos a conocer esta tabla. ¿Cómo la vamos a conocer? Lo primero es que esta tabla realmente son tres tablas. La tabla número uno, que es la que está remarcada en el triángulo verde, es ese sector, esa esquina, y me da una información específica. ¿Qué información me brinda la tabla uno? La tabla uno dice, yo te voy a dar los límites de no descompresión. Los límites de no descompresión significa el tiempo máximo al cual yo puedo estar a una profundidad dada. Entonces, si ven todos los círculos verdes, a 25 metros, el límite de no descompresión es 29 minutos. Es el tiempo máximo que yo puedo estar a esa profundidad. Y por supuesto, en la parte de arriba, me va a decir cuáles son las profundidades, donde es importante que tomen en cuenta que el 42 siempre se habla como una contingencia, porque recuerden que el límite de buceo recreativo es 40 metros. Continuamos. Después, tenemos el resultado de utilizar la tabla número uno, es grupos de presión. Es decir, cuando yo buceo a una profundidad dada por un tiempo dado, el resultado es una letra que se llama grupo de presión. ¿Qué nos interesa de estas letras? Es que mientras más cercanos estemos a la letra A, tenemos menos nitrógeno. Mientras más cercanos a la letra Z, Y, tenemos más nitrógeno. En resumen, la tabla número uno, su resultado es un grupo de presión al final de un buceo. Después tenemos la tabla número dos, es este segundo triángulo. Y se parece a esa de las distancias que vimos en la primera parte de la presentación. ¿Qué información me da la tabla? La tabla me da los intervalos de superficie. Un intervalo de superficie son dos valores que están colocados en un cuadro. Entonces, si yo les digo a ustedes que un intervalo de superficie son 40 minutos, yo voy a buscar, según un grupo de presión, dónde es el valor que entra mi intervalo que voy a usar. Entonces, fíjense, en este caso, imaginemos que un buzo fue a 22 metros. Por 37 minutos, el resultado de su buceo es un grupo de presión S. Entonces, cuando yo voy a la tabla número dos, ese grupo S, y si estuve a 40 minutos de intervalo de superficie, me da un nuevo resultado. ¿Cuál es el nuevo resultado? Que el valor cambió. En otras palabras, cuando yo paso tiempo en superficie, me voy acercando a la letra A. Entonces, él pasó de letra S a letra J. Se entiende hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden prender el micrófono, la hacen y la vuelven a apagar. Pero la idea es que vayamos poco a poco entendiendo todo. Un elemento importante para que lo tengan de información. La tabla, esta tabla, la tabla PADI, se resetea después de seis horas. Entonces, si ustedes ven, si se ubican en la letra Z y se mueven hasta el final, hasta la letra A, cualquier buceo, en el máximo que sea una persona con letra Z, en tres horas o entre tres y seis horas, ya vuelve a tener, según la tabla, puede empezar sin grupo de presión. Es decir, empieza desde cero. Tenemos una tercera tabla. Cuando volteamos, esta tercera tabla es el recuadro que está en verde. ¿Qué información nos da esta tabla? Y esto es clave, es crucial para que podamos hacer inmersiones sucesivas. La tabla número tres utiliza siempre dos valores de información. Utiliza los grupos de presión y utiliza las profundidades. Cuando yo hago esa combinación, me da dos valores. Entonces, fíjense que tenemos un recuadro blanco y un recuadro azul. Entonces, el recuadro blanco indica, se llama, tiempo de nitrógeno residual. Ese tiempo de nitrógeno residual es un valor en minutos que me penaliza porque va a decir que yo tengo una carga de nitrógeno. En otras palabras, un buzo J, que tiene un grupo de presión J, cuando va a una profundidad de 20 metros, su penalización en minutos, su tiempo de nitrógeno residual es 25 minutos. ¿Qué pasa con el cuadrito azul? El cuadro se llama límite ajustado de no descompresión. Y ahora, como buenos alumnos, yo les voy a pedir, si ustedes van, un momento a la tabla 1, y yo les digo, busquen cuál es el límite de no descompresión de un buzo a 20 metros. ¿Cuántos pies son 20 metros? ¿Perdón? ¿Cuántos pies son los pies a 20 metros? Porque la tabla que tú nos pasaste está en pies, la profundidad. Está en ambos. Más abajo está en metro. Más abajo está en metro. Más abajo está en metro. En la hoja 3, más o menos. En la hoja 3 y 4, está en metros. Está en metros. ¿Ya la pudiste adjudicar? No. No. Es un PDF. Si te vas a la página 3, ya está en metro. Ah, perfecto. Sí, sí lo vi. Ya. ¿20 metros qué? Ajá, yo les pregunté, ¿cuál es el límite de no descompresión de un buzo que va a 20 metros? 45. Perfecto, perfecto. Eso era lo que yo quería. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? Si a 45, si a 45, yo le resto mi penalización, que son 25 minutos. No, 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 aquí, ¿cómo lo sacaste? Claro, porque, ok, pía, tranquila, fíjate. Yo me fui a la, yo les hice una pregunta, yo les dije, ¿cuál es el tiempo máximo, el límite de no descompresión, de un buzo que quiere ir a 20 metros? ¿Ok? Entonces, van a la tabla 1 y el valor de 16 es 45 minutos, 45 minutos. Entonces, yo me devuelvo a la tabla 3 ahora. A ver, pero ¿por qué sacaste el 45? Por eso es un número negro. Yo creo que podrías mostrar la tabla anterior. Ya, la 45. Ok, perfecto. Mostremos la tabla anterior. Si yo me voy aquí, fíjense, estoy 20 metros, cuadro final, aquí está, 45. Perfecto. Yo simplemente lo que les hice fue, yo quiero saber cuál es el límite de no descompresión de cualquier buzo a 20 metros. Son 45. Entonces, fíjate por qué les pregunto eso. Porque entonces, cuando yo me voy a la tabla 3, la relación entre el tiempo de nitrógeno residual y el límite ajustado de no descompresión es que el segundo es el resultado de una sustracción. En otras palabras, yo tengo el límite de no descompresión que son 45 minutos. Le resto 25, porque el 25 es una penalización, es un tiempo que yo tengo que restar porque lo tengo en carga de nitrógeno y el resultado me da 20. ¿Qué significa ese 20, para que sepan? Significa, cualquier buzo a 20 metros, que sea de grupo J, su tiempo de fondo real no puede exceder 20 minutos. Y si ustedes entonces se dan cuenta, toda la línea de los 20 metros, toda, ambos valores siempre van a dar 45. Entonces, tengo un buzo U, 45, un buzo T, 44. Un buzo S, 42 más 3. Un buzo R, 45 más 5. Un buzo Q, 38 más 7. Entonces, al final, ese cuadro azul es un, me dice directamente cuál es el tiempo real, de verdad, que yo podría estar a esa profundidad. Ya lo vamos a usar, ¿ok? Entonces, otro punto importante que tiene, de complemento a esta tabla, es que tiene unas reglas generales. Lea las reglas generales. Lea las reglas, para los que son Dive Master, lea las, porque de ahí salen preguntas de examen normalmente. ¿Ok? ¿Qué hacer en procedimientos de emergencia? ¿Cuáles son las, volar después de bucear? ¿Cuáles son las consideraciones de buceo en altitud? Etcétera. Lea las reglas, porque es una información que me ayuda a planificar. Ok. Este es un perfil de inmersión. Yo les envié uno. Les recomiendo que lo tengan impreso. Si no, agarren un cuadro, un papel y lo dibujan. Ok. El perfil de inmersión es dibujar y simular cómo yo bucearía e ir colocando la información de resultado de cada buceo. Entonces, fíjense lo que yo les puse y esto es un torpedo. El torpedo funciona así. Al final de un buceo, yo siempre necesito saber, o uno de los cálculos es el grupo de presión. ¿Qué tabla da los grupos de presión? La tabla número 1. Entonces, ese resultado siempre me lo da la tabla 1. Normalmente, cuando yo paso un intervalo en superficie, va a haber un cambio en el grupo de presión. ¿Quién me da ese cambio de grupo de presión o ese nuevo grupo de presión? La tabla 2. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque más adelante vamos a hacer ejercicios y ustedes van a ver a quién le pregunto y quién me responde. Después, cuando yo voy a hacer todos los cálculos utilizando el tiempo total de fondo. Y ese tiempo total de fondo es una sumatoria. Es la sumatoria entre el tiempo de nitrógeno residual, aquí se ve, y el tiempo real de fondo. Entonces, recuerden, ¿quién me da los tiempos de nitrógeno residual? La tabla 3. Entonces, con esto ya nosotros podemos estar claros a quién le preguntamos y entonces qué valor vamos a obtener. Vamos a hacer una primera inmersión. Traten de tener todo a la mano. Igual va a ser poco a poco. Entonces, fíjense. Este es un plan de buceo. Imaginemos que yo voy a hacer dos buceos a poca profundidad, uno a 15 metros. Planeo estar 40 minutos, así que si es en Chile me estoy congelando, ni hablar del segundo. Yo creo que esto mejor es el Caribe. Después voy a hacer un intervalo de superficie de una hora. Voy a hacer un segundo buceo de 12 metros a 60 minutos. Yo quiero saber, la pregunta es, ¿cuál es el grupo de presión al final del buceo? Entonces, ¿cómo empezamos esta historia? La primera es que yo sé que debo ubicar este valor, el grupo de presión al final del buceo. Y el primer error que hacemos todos es que me voy directo a la tabla 1 y lo busco. Entonces, ¿cuál es la idea de hacerlo escrito? Es que antes de hacer eso, usted se pone aquí abajo, donde dice, usa el tiempo total de fondo. ¿Cuál es el tiempo de nitrógeno residual de mi primer buceo? Es cero, no tengo nitrógeno residual. ¿Cuál es mi tiempo real de fondo? Es 40 minutos, que es la información que está aquí. Lo sumo y me da 40 minutos. Entonces, aquí voy. Necesito el grupo de presión al final de un buceo. ¿Quién me lo da? La tabla número 1. ¿Búsquenlo? ¿40 metros hay que compartir? No. Vas a buscar en la tabla número 1, 15 metros. Si no aparece 15 metros, tienes que aproximar al inmediato superior. Ah, 15 metros. ¿En este 16? ¿Por qué no aparece? Correcto. En el. Perfecto. Y bajo y busco dónde coincide con 40 minutos, o el inmediato mayor. Ok. Letra N. ¿Me siguen hasta allí? ¿Alguien tiene una duda? No, no, no. 40. Es letra N, sí. Perfecto. ¿Pía? ¿Es M? No, es N de Nicaragua. A ver, me perdí entonces. Ya va. Un segundito para que podamos irnos alineando todo. Pía, ¿dónde te perdiste? A ver. Yo saqué la primera, pero ubiqué el 16, de 15 metros. Ajá. Ahí quedé perdida. Espérate, espérate, espérate. Mira. Esto es un torpedo. Lo que ustedes están viendo de clase es un torpedo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, sigamos el torpedo. El torpedo dice, usaste el tiempo total de fondo que fue, tiempo de nitrógeno residual que es cero, el tiempo real de fondo que es 40, por lo tanto, el valor que vas a usar como tiempo total de fondo es 40. Perfecto. Entonces, yo puse, necesitamos, fíjate aquí, necesito saber el grupo de presión al final de un buceo. ¿Qué tabla me da el grupo de presión al final de un buceo? La tabla número 1. Ahí está el torpedo, mira. El torpedo dice, la tabla 1 te va a dar este valor. Ya. ¿Qué valores utilizas? Utilizas la profundidad y el tiempo. Pero ahí salgo 16, 16 o no. Claro, porque no existe el 15, ¿correcto? Aproximo. N, no N. 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 Nicaragua. 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 ¿Aproximas? N. Ah, ya. Ya, perfecto. Pero hay una 30 de cerca del siguiente, que es 42, que es más cercano. 42 es más cercano. Claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense. El torpedo. Aquí está el torpedo. El torpedo dice, ahora yo necesito saber cuál es el grupo de presión al final de un buceo. La tabla 2. Ahí está el torpedo. La tabla 2 nos da ese valor. ¿Qué hago ahora? Me voy a la tabla número 2 y busco donde está la N, cuál es el intervalo de superficie donde entra una hora. ¿Por qué te vas a la tabla? ¿Qué busca la tabla 2? ¿La letra N se intersecta con cuál? ¿Con la letra E? No. No, te toques la N y buscas el tiempo. Hacia el lado, hacia la derecha. 40, eran 60. Acá está N, 1, 1. ¿Y es la letra D? Ajá. Ah, muy bien. Muy bien. Una, fíjense algo. Fíjense algo. Todo esto tiene una secuencia lógica. ¿Por qué estoy buscando este grupo de presión? Porque para poder utilizar, para poder obtener el próximo resultado, necesito tener este para combinarlo con esta información. ¿Ok? Me perdí. Perdona. ¿Dónde te perdiste? La primera tabla llegaste a la D. ¿Cómo llegaste a la D? Ok, déjeme explicar. Déjeme explicar. Ahí lo voy mostrando, mira. Bajas hasta la letra N. Sí. Y de la N, en forma horizontal, te vas hasta donde encuentras una hora. 60, 0, 52, 0, ahí. Y de ahí vas, y tienes la letra D. Primero, busca la profundidad, ¿no es cierto? La profundidad. Buscas el tiempo, ¿correcto? Espérate, la profundidad... Eran 16. Buscaste 15 metros, 16 metros. 16 metros. Buscas 40 minutos, ¿correcto? Ya. Y ahí te va a llegar una letra que es la N. Espérate, sí. ¿Correcto? En 16 baja, baja verticalmente hasta 40 minutos. ¿Ya? No, no, creo que no está 40 minutos, creo que es 42, si es que me equivoco. Está 1.0. En 42, por lo tanto, ahí llegaste a qué letra. ¿Qué bajo? Mira, ¿a dónde está 42? Fíjate, 16, 42 y la letra que está justo en esa fila. Ah, y es la letra abajo, ¿no es la segunda tabla? No, 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 llega a 40 y ve en forma horizontal a qué letra llegaste. Ok, vamos a hacer un break, un segundito, para retroceder y mostrar algo que no se percataron. Denme un segundito, vamos a retroceder aquí. Miguel, yo no puedo encontrar el 15, el 15 dice 13, 15 y 16. Claro, entonces utilizas el mayor. Entonces, miren, espérense un segundito. 19. Como decía, que no panda el cúnico. Ok. Miren en la explicación. Fíjense, y aquí entonces por eso es que es interesante ir viendo secuencialmente. Vean cómo yo expliqué aquí. Yo expliqué que yo tenía un grupo de presión, ¿ok? Esta es la tabla 2, estamos utilizando la tabla 2. Entonces, fíjense cómo yo me ubico en el grupo de presión del cual termino una primera inmersión y después busco un intervalo, dos números, donde entre el mío, donde entre el intervalo que voy a usar. Entonces, fíjense el llamado. Fíjense que aquí me está mostrando en este ejemplo que el intervalo, por ejemplo, yo quería estar 42 minutos. Soy un grupo del grupo S, estoy 42 minutos en el intervalo de superficie, ¿cuál es el nuevo grupo de presión? Entonces, grupo S, me voy hasta que encuentro dónde entra 42, es en ese círculo, este es un llamado al círculo. Ok, yo sé que aquí cabe 42. Ahora, bajo, vean la flechita, véanlo. ¿Qué ocurre aquí? Miren cómo bajo, bajo, y entonces me da una nueva letra. ¿Ven? Aquí está la letra. Entonces, así es como obtenemos un cambio de grupo de presión con un intervalo de superficie. En el caso del ejemplo que estamos haciendo, dijimos que es un curso... Aló, perdona, yo todavía no pude encontrar el 15. ¿Era esto? No está, no está el 15, tiene que... Ok, Pía, fíjate lo siguiente. Cuando no encontremos un número o un intervalo, o sea, cuando... ¿Puede que hay en la tabla? O una profunda... Mira, 14. Permite. 14, 16. Ya, déjeme... 17, 19. Miguel, devuélvete, devuélvete. Déjeme explicarle. Un segundo. Miren, cuando yo tengo una profundidad, ok, de planificación, pero no encuentro en la tabla la profundidad exacta, siempre voy a buscar una superior. Entonces, vean aquí, una pregunta. ¿Todos están viendo el PowerPoint? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense. Aquí están las profundidades. 10, 12, 14. No hay 15. No lo puedo inventar. No voy a sacar un promedio ponderado. ¿Qué utilizo? El 16. 16. Ok. Entonces, dijimos que yo quería estar 15 metros, 40 minutos. Entonces, me ubico en el 16, porque el 15 no existe. Y empiezo a bajar. Miren cómo bajo aquí. Ra. Dije que quería estar 40, pero no existe el 40. Busco el mayor, 42. Ok. Entonces, de ahí me voy a la derecha. Aquí están las flechas. Fíjense que la misma flecha me indica. Entonces, el grupo de presión de ese bus es N. Después yo dije que quería estar una hora. Entonces, fíjense. Continúo por esa fila del grupo N, donde cabe una hora. Mire, y aquí lo encuentro. Aquí está. Aquí dice una hora, una hora ocho. Entonces, ahora bajo, desciendo, y ahí me da una nueva letra. Es letra D. D. Ah, perfecto. Ahí entendí, ya. Ya, yo también. Yo también. Mira, recuérdense de algo. Todos tenemos habilidades y cosas que las entendemos más rápido y otras que no. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente, pregunten. Porque lo que debemos evitar es que ustedes se queden con una laguna. Porque si se queda con una laguna que no la dicen porque de repente les da pena, o mejor dicho, timidez, al final los demás ejercicios no los van a entender. Entonces, perfecto. Ya entendimos. Ya llegamos aquí. Ya llegamos a la letra D. Correcto, ¿verdad? Y nuevamente, vean que la forma en que se los estoy diciendo ahorita es un torpedo. Donde dice el llamado, me está diciendo quién me da ese resultado. Ok. Ahora, yo quiero saber el grupo de presión después de un buceo. Es decir, quiero saber esto, ¿verdad? Yo sé que eso me lo da la tabla 1. Pero, y aquí viene el pero, y aquí viene donde ustedes tienen que siempre respetar esta norma y nunca se van a equivocar. Dije que deben usar el tiempo total de fondo. El tiempo total de fondo es un resultado que se obtiene con dos valores. Primer valor es el tiempo real de fondo. En este caso, yo tengo el tiempo total de fondo. Aquí está. Son 60 minutos. Correcto. Pero me está faltando un valor. Me está faltando el tiempo de nitrógeno residual. ¿Y quién da ese valor? La tabla número 3. Ya. Entonces, ahora ustedes van a la tabla número 3. Recuerden que la tabla 3 utiliza dos valores. Utiliza el grupo de presión y la profundidad. Entonces, en la tabla 2, usted le va a preguntar, dime cuál es el tiempo de nitrógeno residual de un buceo de letra D a 12 metros. 26. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos atrás y se los muestro aquí. Entonces, fíjense. Fíjense aquí. Dijimos, ¿a qué profundidad vamos? 12 metros, ¿verdad? Sí. Ok. Y soy del grupo de, aquí está. Busco D con 12 y me da dos valores. 26 y 21 y 121. Ok. El 121 es el tiempo que yo podría colocar en tiempo real de fondo para bucear. En este caso, el tiempo real, dijimos que es 60 minutos, por lo tanto, tengo tiempo de sobra. Ok. Entonces, me voy ahora al 26, aquí. Y sumo esos dos valores. Esos dos valores ahora me dan 86. 86. Ok. Y ahora el torpedo, vean el torpedo. ¿Quién me da el grupo de presión al final de un buceo? La tabla número 1. 1. Y le pregunto, un buceo a 12 metros por 86 minutos, ¿cuál es el grupo de presión? 12 metros a 86. Correcto. ¿R? S. No, S. S. 80 a 12. Es el S porque tienes que... Ah, sí, sí, porque no está el 86. S. Es el 81. S. Sí, perfecto. Yo voy a hacer una recomendación para la próxima. Si están en la computadora, amplíen la tabla para que se vean los números grandes, porque realmente esa tabla es pasiego. Sí. O sea, yo creo que alguien 20-20 no la ve. Anda así, viéndola así. Perfecto. Ok. Fíjense entonces, al principio cuesta un poco, pero fíjense que es una metodología. Otra cosa, yo estoy grabando la clase y la clase la voy a colgar en el canal de YouTube. Así que van a poder verla todas las veces que quieran. Ojalá que me guste. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es... Yo, voy a hacer una inmersión a 18 metros por 30 minutos, voy a hacer un intervalo de superficie de 30 minutos y voy a hacer una segunda inmersión de 15 metros por 30 minutos. ¿Cuál es el grupo de presión al final del buceo? Entonces, fíjense algo. Yo de una vez coloco la información que tengo en el perfil de inmersión. Entonces, aquí están los 18, los 30 minutos, los 30 minutos de intervalo de superficie, los 15 metros de profundidad del segundo y los 30 minutos. Ok, entonces, nuevamente, vamos a sacar el primer grupo de presión, ya sabemos que lo da la tabla 1, pero recuerden siempre utilizar el tiempo total de fondo. Tiempo total, tiempo real de fondo, tiempo de nitrógeno residual es 0, tiempo real de fondo es 30, la sumatoria da 30. 30. De esta cátedra. De esta cátedra. Muy bien, chicas. Excelente, excelente. Entonces, nuevamente, qué bien. Torpedo, necesito el grupo de presión después de un buceo. ¿Qué tabla da eso? La tabla 2, ahí lo dice. Está el torpedo. Está. ¿Y cuánto da eso? ¿30 minutos? Correcto. Entonces, esa es la letra F. Muy bien. F, sí. Ok. ¿Todos siguen? ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, fíjense, nuevamente, volvemos a la metodología. Necesito el grupo de presión al final de este buceo, pero tengo que sacar el tiempo total de fondo. Entonces, el tiempo total de fondo, tengo el tiempo real, que son los 30 minutos. ¿Qué dato me falta? El nitrógeno residual. Correcto. ¿Quién me lo da? La tabla 3. Van a la tabla 3 y le preguntan, un buceo de la letra F a 15 metros, recuerden que no va a haber 15 metros, va a haber 16. Sí. Correcto. Dime, ¿cuál es el tiempo de nitrógeno residual? 23. A ver, ¿cuál es el buceo? 23, sí. Sí, 23. Ok. Entonces, fíjense, ahora lo sumo. Ya. Me da 53. Y ahora, si puedo sacar el grupo de presión, que me lo da la tabla 1, y le digo, un buceo a 15 metros por 53 minutos. ¿15 metros? 15 metros. ¿Qué son 16? Sí. Por 53, 30. Correcto. Ahí lo tienen. A ver, ¿cómo sacaste ese, perdón? En la tabla 1. R. Perfecto, sí. R. Sí, perfecto. R. No, no lo saqué ese, no lo supe sacar. Bueno, veamos. En la tabla 1, pues. Ok, ¿dónde te quedaste, Pia? Ahí me quedé en la tabla 1, ahí. Aquí, ¿te quedaste aquí? Sí. Ok, espérate. Eso es un torpedo. El torpedo te está diciendo, la tabla 1 es la que te va a dar este resultado. Entonces, vete a la tabla 1. Ya. Ok, la tabla 1 da grupos de presión al final de un buceo. ¿Qué datos usa? Utiliza la profundidad y el tiempo. Tienes la profundidad. La profundidad son 15 metros. Como no tienes 15, utilizas 16. 16. Correcto. Y tienes el tiempo total de fondo. 53. 16 y 53, ya. Y entonces, él te va a dar una letra. ¿Qué letra te dio? R. Está. Muy bien. Ahí vamos, vamos. Vamos poco a poco. Ok, pero fíjense algo, les insisto. Les hice esto tal cual, porque es un torpedo de entender qué tabla me da la respuesta. Y normalmente donde nos confundimos es aquí, es en el tiempo de nitrógeno residual, porque no usamos el tiempo total de fondo. Siguiente buceo. Busquen su perfil de inmersión, su papelito. 30 minutos, o sea, 30 metros, a 28 minutos. Utilizando Nitros 32. Machu, ahí tenés que cambiarlo. Ya va, ya va, tranquilo. Tranquila que no se me apresuren que todo está escrito poquito a poco. Miguel, hay un error ahí, dice inversión 30 metros, pero en el perfil de abajo tienes 25. Ajá, eso es por, o sea, debería decir 30, es verdad, pero ya, yo me equivoqué, pero ya sabes por qué es 25. Sí, sí, ya entendiste. Ah, porque tengo que bajar máximo 25. Espérense, espérense, no se me adelanten, no se me adelanten. Ya escriban, llenen un poco, el de donde dice 25 es cierto lo que dijo Pancho, coloquen 30 metros. Pero sale 20. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Espérense, espérense. Ok, escriban en su perfil, en su perfil escriban los numeritos que están ahí. El único que está malo es el 25, pongan 30. 20 metros, 28 minutos, ¿verdad? Ok, espérense, espérense. No, no, no se adelanten. Yo los voy a ir llevando en el ejercicio. Ok. Fíjense que el ejercicio dice, quiero hacer una primera inmersión a 30 metros, 28 minutos, con un Nitrox 32. Ok. Espérense, todavía no ha ganado. Después hago un intervalo de una hora, después quiero ir a 16 metros por 51 minutos. Pero aquí hay un detalle. Resulta que no tengo la tabla de Nitrox 32. Perdón, 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 perdón. No tengo la tabla de inmersión, pero sí tengo la tabla de profundidades equivalentes de aire. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular la profundidad equivalente de aire. Fíjense, espérense. Puedo utilizar la fórmula. ¿Se acuerdan? La fórmula es profundidad más 10 por la fracción de nitrógeno entre 0.79 menos 10. Y eso me da 24.4 metros. En otras palabras, la PEA de 32% a 30 metros es 24.4. Correcto. Pero también, si tuviera la tabla de la PEA, ahí la tengo. Fíjense, fíjense algo. Estoy siendo absolutamente metodológico. El problema, cuando nos confundimos, es porque nos aceleramos. Entonces, lo primero que hice fue calcular la profundidad equivalente de aire. ¿Qué herramientas tuve? Tuve una fórmula, que nosotros la vimos en la clase pasada, o tuve una tabla que en este caso me la dice directamente. Entonces, ya calculé la PEA. La PEA es 24.4, es decir, es 25, porque no existe 24.4. Yo me equivoqué en el perfil y puse el 25 ahí. Realmente, el perfil debería mantener la profundidad. Pero, yo voy a hacer los cálculos utilizando la tabla azul con 25 metros. Correcto. Entonces, fíjense. Me voy nuevamente al torpedo. Voy a la metodología. Uso el tiempo total de fondo. Tiempo de nitrógeno residuo al cero. Tiempo real de fondo 28. Tiempo total de fondo 28. Tengo los datos, ya yo tengo datos para calcular el grupo de presión al final de un buceo. Porque tengo la profundidad, que en este caso es una profundidad equivalente, y tengo el tiempo. Entonces, ¿qué tabla me da el grupo de presión al final de un buceo? Ahí lo dice, tabla 1. ¿Y te da la letra qué? ¿La letra? P. P de Pancho. P de Panamá. P de Pancho. Perfecto. Ok. Yo sé, ya yo dije que quería estar una hora. Entonces, busco la tabla 2 para que me dé el grupo de presión después de un intervalo de superficie. E. Muy bien. Adela, ¿lo viste? Estoy tratando de seguir aquí. E. Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, ahora, ya continúo, no tengo que sacar ninguna otra equivalencia. Pero, recuerden, debo usar el tiempo total de fondo. ¿Tengo el tiempo real? Sí, tengo 51 minutos. ¿Qué dato me falta? 100% de nitrógeno residual. Correcto. Me voy a la tabla 3. Y a la tabla 3 le digo un buzo de grupo E a 16 metros. ¿Cuál es el tiempo de nitrógeno residual? Espérate que no alcanzo. ¿Cómo es? ¿A I? No. Estamos buscando, estamos buscando un número. Es el tiempo de nitrógeno residual. Sí. Perfecto. Que no alcanza. Perfecto. Perfecto. Ahí, José Andrés. A ver. Está ahí con. 21. Y ahí te da 72. Muy bien. Ya. Ahora, sí puedo sacar con la tabla 1 el grupo de presión. Miguel, yo lo estoy haciendo directamente con la tabla de 32 para ver la diferencia que da. Ok. Buenísimo. 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 Pero, pero, en la tabla de 32 estás asumiendo que el segundo buceo sería con nitrógeno 32. Y en esta, el segundo buceo es con aire. Ah, chuta ya. Buen punto. Exactamente. Buen punto. Buen punto. Me equivoqué entonces. Buen punto. Y aquí, ¿cómo sacamos la tabla? ¿En la tabla 1 era? Ajá. En la tabla 1 utilizas dos datos. Utilizas la profundidad y el tiempo total de fondo. Me volé ahí. Perdona. No, no te preocupes. 51. Ya va. Pía, ¿estás viendo el PowerPoint? Sí. Ok. Espérate un segundo. Sígueme en el PowerPoint. Ok. Ya. Tú pudiste ubicar el 21. Sí, perfecto. Ok. Entonces, sabemos que el 51 es el tiempo que yo quiero estar en el agua. Entonces, lo coloqué aquí. Tiempo real de fondo, 51. Coloqué el 21, que era el tiempo de nitrón y residual. Lo sumé. Esa suma me da 72. Sí. Ok. Entonces, ya tuve el tiempo total de fondo. Ahora, voy a la tabla número 1. Entonces, ve a la tabla 1. ¿Ya? Quiero sacar un grupo de presión. La tabla 1, para darme un grupo de presión, necesita dos valores. Necesita. ¿A qué profundidad voy? La tengo aquí. 6 metros. 16 metros. X. Ajá. Y necesita un segundo valor, que es el tiempo total de fondo. Aquí lo tengo. 16, 72. Ok. Muy bien, Pía. Ya, perfecto. Es que no sabía a dónde buscar. Ya, la profundidad del lado. Ya. Muy bien. Y eso me da? X. X. Perfecto. Entonces, fíjense un detalle aquí importante. Hay una regla que se llama WXYZ. Ah, 005. No, no, no. Escuchen. La regla WXX indica, y eso está en la tabla 3 abajo, indica que si yo salgo con este grupo de presión, que sería W o X, debo obligatoriamente esperar una hora de intervalo de superficie. Y si salgo Y o Z, debo esperar 3 horas. Léanlo, léanlo. Está en la tabla 3 abajo. Con lupa, eso sí. Eso tal cual. Con lupa, sí. Es cierto. Además de los lentes. Claro, además de los lentes. Miguel, una consulta. Según este último ejemplo, la parada de seguridad se transformó en obligatoria. Ok. Buena pregunta. Mira, muy buena pregunta. La respuesta en este momento es no. Perdón, 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 perdón. La parada de seguridad, sí. Sí, la respuesta es sí. ¿Ok? Es decir, hay una regla que está en la tabla 3 abajo que dice, cuando yo buceo y yo toco todos los límites de no descompresión o los tres grupos de presión antes de ese límite, debo hacer una parada obligatoria. Entonces, si se fijan bien en la tabla 1, toda la zona gris, y también si hago buceo es a 30 metros. Entonces, en la zona, todos los cuadros que tengan gris o todos los cuadros negros, estamos obligados a hacer una parada de seguridad. Ya. Ojo, yo no he estado hablando de paradas de seguridad aquí para no agregar algo que en este momento para la logística de planificación no nos cambia. Un punto importante, por ejemplo, quienes han buceado conmigo, nosotros siempre hacemos paradas de seguridad. Siempre, siempre. O sea, hicimos un buceo a 8 metros y nos vamos a parar a 5. Entonces, lo generamos como un hábito común. Entonces, bueno, por eso es que quizás no ando pendiente con el obligatorio. Importante, la regla WX significaría, si yo voy a hacer un siguiente buceo, el tiempo que debería esperar son 60 minutos de intervalo de superficie. Ok. Vamos a seguir complicando esta historia. Con la tabla 32 llegamos a lo mismo, Miguel. Está buena la tabla. Confirmo que está buena. Ok. Pero el segundo buceo, o sea, usaste la 32 de primero e intercambiaste el mismo. Sí. Y combiné los grupos de presión. Ok. Imaginemos, mire, este ejercicio es bien simpático. Yo sufrí al principio, logrando entenderlo, al principio a mí, hace muchos años. Y hoy en día no me gusta que ustedes sufran en este ejercicio. Imaginemos que vamos a un lugar como Valparaíso. El bote está para mí solo. Y tengo que regresarme a Santiago lo más rápido posible. Ok. Y voy a hacer dos buceos de 18 metros a 40 minutos. Entonces, el plan es, vamos buceo de 18 metros a 40 minutos. Quiero saber, o sea, quiero hacer un segundo buceo igual y quiero saber cuánto es el mínimo de tiempo entre una inmersión y otra para meterme enseguida y poder venirme a Santiago. Y obviamente quiero saber el grupo de presión al final de todos esos buceos. Entonces, síganme. Lo primero que voy a hacer, que tengo la información, es el primer grupo de presión. Entonces, esto ya lo hacemos fácil. E. E. Entonces, aquí tenemos que grupo de presión es letra P del buceo número 1. Aquí es donde se complican las cosas. O sea, cómo hago, por dónde le entro yo, a conocer cómo es el intervalo mínimo. Entonces, fíjense algo. Y aquí viene el truco. ¿Qué datos sí tengo? Tengo la profundidad y tengo un grupo de presión. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, es que me voy a ir a la tabla 3. Vean. Debe dar una coradora 0.8. Espérense, espérense. Entonces, fíjense. En la tabla 3, ¿qué hice? Yo sé, ya yo sé que quiero ir a 18 metros, y yo tengo un grupo de presión del buceo anterior. Entonces, fíjense dónde me ubiqué. Me ubiqué en los 18 metros que quiero ir, y me ubiqué como si yo, recién saliendo del otro buceo. Aquí está, ¿ves? Esta es la salida del otro buceo, y esta es la profundidad a la cual quiero ir. Y ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a buscar un límite ajustado de no descompresión, donde mi tiempo de fondo, mi tiempo real de fondo, pueda realizarse. ¿Se entiende? Hasta allí. Yo no entendí esa última parte. Ok. Voy a retroceder, Pia. Voy a retroceder un momento. Los que ya lo captaron, quédense tranquilos. A ver. Ok. Yo quiero saber este intervalo de superficie, ¿verdad? Sí. Ok. Yo sé que ese intervalo de superficie solamente me lo da la tabla 2. Pero no tengo forma en este momento cómo calcularlo. Entonces, aquí hago un pillo, una trampa. ¿Qué trampa estoy haciendo? Yo sé, tengo dos datos. Tengo el 18 metros, que es la profundidad a la que yo voy a ir. Y tengo el grupo de presión del cual finalicé este buceo. ¿Ok? Ajá. Un detalle. Cuando yo estoy en tiempo de superficie, en intervalos de superficie, indistintamente, el resultado, después que yo paso un tiempo, es que esta letra cambia a otra letra. ¿Correcto? Sí. Ok. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Ok. Entonces, el pillo, la trampa. Me voy a ir a la tabla 3. Me voy a la tabla 3. En la tabla 3, yo me voy a colocar en el punto que le acabo de decir. Me voy a colocar. Yo sé que salí del primer buceo con letra P. Aquí está. Y yo sé que voy a ir a 18 metros, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, aquí me ubiqué. Ahí estoy ubicado en este momento. Ajá. Entonces, fíjense algo, como se los dije en la otra. Si yo paso tiempo en superficie, va a cambiar esta letra, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, tengo otro dato. Tengo el dato de, sé cuánto quiero bucear. Quiero bucear 40 minutos. Sí. Ok. Entonces, con ese pillo, yo busco un buzo P a los 18 metros. Dime dónde me aparece un número donde entre 40. Ok. Espera un segundito. Entonces, ese número me lo da el límite ajustado de la descompresión. Me está diciendo directamente, un buzo de la letra D puede estar a 40 metros. Perdón, puede estar a 18 metros 40 minutos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Entonces, fíjense algo. En este momento, yo sé que como buzo de la letra D, puedo hacer ese buceo. ¿Qué hago? Me voy a la perfil de inmersión. Y, a verte. Perfecto. Ya yo coloqué la letra D aquí. Entonces, fíjense. Yo sé que para hacer esta inmersión, puedo hacer un grupo D. ¿Correcto? Entonces, ahora me voy a la tabla 2. Y cruzo P con D. Aquí está. P con D me da 39 minutos. Perfecto. No me da eso, Miguel. A mí tampoco. No, da una hora 08. Da 1 hora 08. Bueno, puede ser que me equivoqué. Sí, pero no importa. ¿Una hora 08? Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Todos los demás lo confirman? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ok. Y lo importante, hasta aquí lo siguen. Vamos a ver qué mensajitos pusieron aquí. ¿Sí? Correcto. Perfecto. Ok. Entonces, fíjense cómo dice al final lo que hice un pillo. Bueno, me fui a otra tabla para que me diera una información que era el grupo de presión y con esa en la tabla 2 pude ubicar el intervalo mínimo de superficie. Y ahora, para saber el grupo de presión, al final de un buceo, vuelvo entonces, busco el tiempo total de fondo, el tiempo total de fondo necesito el tiempo de nitrógeno residual. Te pregunto al final, te pregunto al, a la tabla 3, buso de a 18 metros, me daba 16 minutos. Sí, 16 minutos a 40 metros. Sí. ¿Ya? Lo sumo. 56. 56. Ya. Tiempo total de fondo. Tiempo total de fondo. Y eso, me voy a la tabla 1. Un buceo a 18 metros, 56 minutos. Perfecto. Perfecto. Y nuevamente, y nuevamente, si yo quisiera hacer un tercer buceo. Una hora. Perfecto. Porque es la regla WXYC. Ajá. Ok. Menos mal que esto está quedando grabado. Esto, esto, lo vamos haciendo poco a poco, pero aquí lo más importante es ser metódico. Miguel, perdón, yo no caché cómo cruzaste P con D. ¿Lo puedo demostrar en la tabla? Ok. Voy a, voy a... La tabla 1. La tabla 1 aparece. Sí, ahí lo estoy viendo, pero no me dan los números. Por eso pregunto a lo mejor los próximos... Ah, no, espérate, espérate. Es que, este número aquí, voy a hacer la corrección de una vez. Este número es 1, 08, ¿no? Sí, corrija arriba también. Sí. Corrija arriba también. Bien. Correcto. Aquí, ¿cuál es el mínimo? 1, 08. Ajá. Y 1, 16. 1, 16. Ok. Ese fue el error, Cata, que yo me equivoqué aquí. Pero hazme el favor de ir a la tabla y mostrarme con cuál D cruzaste, porque yo creo que... El D de abajo. Voy, voy, voy. Aquí lo pongo, aquí lo pongo, aquí lo pongo, aquí lo pongo. Va con P hacia la derecha y el D que viene de abajo sube donde se encuentre. Ah, perfecto. Ya, muchísimas gracias. Ahora caché. ¿Ya lo viste? Yo estaba cruzando con la misma línea, ya. Ok. Ahí fíjense que la flechita dice hacia dónde debemos ir. Las flechitas en ella. Ok. Entonces, habíamos quedado aquí. Se ve el PowerPoint, ¿correcto? Perfecto. Esa ya la vimos. Ok. Entonces, aquí terminamos, ya corregimos también y tenemos el tercer buceo. Ok. Ajá. Este es... Oye, Miguel, una consulta... Aquí vamos a combinar todo lo que hemos venido a hacer. Oye, no va a salir un mito, Miguel. No, Hugo me salió a mí haciendo esto. Tuve como, mira, esta, esta me llevó como dos horas y media para hacerlo todo animado. Ok. Pero vamos bien, vamos súper bien. Vamos. José, adelante, puedes... Háblala, dime la consulta. Te digo que no me quedó tan claro como la diferencia práctica de la forma uno que nos mostraste versus la forma dos. ¿La forma uno de qué? De calcular los grupos de presión y los tiempos. Ese como reversa que hiciste, no entendí cuál sería la oportunidad de hacerlo. Ah, ok, 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 ya te entendí. Es decir, no tienes claro el cómo o el uso del intervalo mínimo. Claro, el cuándo en el fondo, no entiendo cuándo usarlo a diferencia del primer paso que hicimos. Ok, que era... ¿Te refieres a este ejercicio? Exacto, el segundo ejercicio, no el primero. ¿Pero te refieres a la trampita que hizo? Claro, no entiendo cuándo se usa. Ah, ok, bueno. En vez de seguir como los pasos normales, por decirlo de alguna manera. Bueno, te voy a decir cuándo se usa. Te usa cuando Paddy te quiere huevear. Y todo esto si tenemos reloj. Exacto. Mira, el resultado normalmente es cuando yo termino la clase de este que vendo como dos computadoras. Mira, déjame, súper válida tu pregunta, José. Voy a explicarla nuevamente. A veces, digamos por ejercicio, yo busco decir, bueno, mira, yo tengo muy poco tiempo. O sea, quiero ir a Valparaíso y realmente tengo el tiempo contado. Entonces, yo quiero estar entre un buceo y otro el menor tiempo necesario. Ok. Es decir, ¿cuánto puedo estar entre un buceo y otro? Dímelo menos para yo poder estar ese tiempo y regresarme a Santiago. Para optimizar todo mi día. Entonces, en ese caso es cuando yo utilizo el intervalo mínimo de superficie. Como es un dato que yo no conozco porque precisamente es la incógnita, hago este procedimiento inverso, por decirlo así. Que es que me voy desde la tabla 3 ubicando los grupos de presión para lograr el resultado. Entonces, mi pregunta es, ¿entendiste el procedimiento más no entendías la utilidad? ¿Por qué es cierto? Ah, José. Voy. Dice que sí, claro. Ah, perfecto, exacto. Es eso, es eso. Es muy pocas veces esto uno lo utiliza tal cual. Pero esa sería la utilidad. Vamos a hacer ahora entonces un ejercicio. Que yo les decía que a mí también me salió uno. Veanlo primero, vamos a hablarlo y a explicarlo. Entonces, imaginemos que yo quiero hacer tres buceos, ¿no? Yo tenía para hacer dos buceos con nitros 32 y un nitros 36, y resulta que quiero también bucear a las mayores profundidades para sacarle el mayor provecho. Cuando llego a la operadora me dicen, no tengo nitros 32 para ahorita, tengo un nitros 28. Entonces, yo quiero hacer una primera inmersión donde voy a bucear con nitros 28, quiero ir a la profundidad máxima y quiero estar el máximo de tiempo, ¿ok? Después, quiero hacer el intervalo mínimo de superficie entre la inmersión. De hecho, denme un segundito para ver algo aquí, que creo que aquí no completé algo. Denme un segundito, ok, salto. Hay una corrección ahí al final. Voy a bucear con nitros 32. Voy a bucear con nitros 32. Quiero ir a la profundidad máxima con el máximo del tiempo. Y después, voy a ir con nitros 36, quiero ir a la profundidad máxima por 25 minutos, por lo tanto, quiero calcular el intervalo mínimo de eso. Y también quiero saber el porcentaje de exposición al oxígeno al final de este buceo. Déjenme guiarlos, no se apresuren. No se apresuren. Exactamente. Lo primero, como me están preguntando la exposición al oxígeno también, tengo que saber las presiones parciales, los tiempos de fondo, y después tengo que ver los MOD. Entonces, lo primero que yo hice fue calcular los MOD, de maximum operation depth, la profundidad máxima operativa. Entonces, vean. Saqué la T de Dalton. Entonces, en la T de Dalton, puse mi presión parcial de oxígeno máxima, 1.4, e hice tres veces esta ecuación. Dividí 1.4 entre 0.28, 1.4 entre 0.32, 1.4 entre 0.36. Y esto me dio tres resultados. Cinco ata. Cuatro. Y tres. Y tres. Y tres. Entonces, lo primero que yo ya sé es cuáles son las profundidades máximas a las que puedo ir. Y ahí las tengo, ¿verdad? Vean que las puse en rojo. También, también, yo quiero estar el máximo del tiempo a 40 metros. Como no tengo, como no tengo una tabla de nitrox 28, lo primero que hice fue calcular la PA. Para poder utilizar la tabla de aire. Entonces, me fui a la fórmula, porque además, la tabla de profundidades equivalentes de aire no tiene nitros 28. Entonces, me voy a la PA, que es la profundidad a la cual voy a ir, más 10, por la fracción de nitrógeno, que en este caso sería 0.72, entre 0.79, menos 10. Y eso me da 24.4, es decir, 25 metros. ¿Me siguen hasta allí? ¿Qué significa eso? Que para calcular la primera inmersión, voy a utilizar el planificador de inmersiones recreativas en la tabla azul. Y los datos que voy a usar es 25 metros. Y ahora, como yo quiero bucear el tiempo máximo, ustedes me dicen, en la tabla número 1, ¿cuál es el tiempo máximo que yo puedo estar a 25 metros? ¿25 metros? Ajá, ¿25 metros cuál es el tiempo máximo? Que sería el cuadrito negro. 29. Dio 24. ¿Miguel te dio 24? ¿Qué te dio 24? A mí no me da 24. ¿La fórmula? No me da 24. A ver, chequemos. Me da 35.6. ¿Cuánto? 35.6. Estoy buscando mi calculadora aquí en el celular. Ok. La fórmula de la PAS, la profundidad a la que voy a ir. ¿Qué es? 40. Espérate un segundito. Déjame chequear. 24.6 me da a mí. 24.6. Pero la profundidad real no son 40. Estamos calculando la PAS. Sí. Ok. Entonces, la PAS es, saqué el MOD y me dio, ya, déjame que me hiciste, entonces déjame recapitular yo para ver dónde estoy yo mismo. O yo estoy equivocado. Espérate un segundo, ya va. Porque el cálculo de la PAS con esos datos es 24.63. Ok. Es que no me da, hay algo raro ahí. Espérate un segundo, ya va, déjame. 38 por 0, 72. Es que a mí me da 35. Ya. Déjame, ok, déjame de profundidad, si yo buceo. 28, 40 metros. Ya va, es que. Es que yo lo tengo en una planilla de Excel, por eso tengo los datos en la planilla de Excel y me da. Da lo mismo, 24.63. La PAS. 24.63, 29 y muchos decimales más. Sí, exacto. Déjame yo recalcular aquí, yo dije que era 28 metros. ¿Por qué 28? Eso es lo que estoy recordando de por qué 28 metros. Son 40 metros. No, no. Porque estoy buceando con 28%. La presión es parcial de oxígeno. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero la profundidad. ¿Pero cómo se salió la profundidad a 40 metros? ¿Fue al azar? No, 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 no. Ya. Es que déjeme ver un par de cosas aquí. Vamos a hacer el análisis completo. Sí, ya. Ok. Sí, 28 y no. Lo primero que yo trate de buscar, ¿cuál es los M o D de cada uno de los porcentajes? Entonces, eso lo obtuve aquí. Y ese M o D, que es la profundidad máxima a la que puedo ir, del primero me dio 40 metros. ¿Correcto? Correcto, sí. Entonces, yo voy a bucear, de hecho, aquí vamos a ver cuál es, para yo recordarme. Yo voy a bucear a 40 metros, pero estoy buceando con nitros 28. Por lo tanto, eso tiene una PEA. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Sí. Ok, entonces, la fórmula de la PEA es profundidad más 10. Exacto. Ahí está el error. Entonces, ahí es donde está mi error. Claro. Es la profundidad real, que son 40. Exacto. Ahí está. Cambiaste de 28 por 40. Correcto. Entonces, tiene que ser, ok, entonces es 40 metros la profundidad real más 10. Ok, eso me da 50, por la fracción de oxígeno, que sería 0.72. Hasta ahí estamos bien. Ok. Y eso... ¿Y qué significa la fracción de oxígeno? La fracción de oxígeno o la fracción de nitrógeno sería la presión parcial a una atmósfera de ese gas. Acuérdate, la fracción es, cuando yo divido entre 100, el porcentaje de oxígeno, el porcentaje de esa mezcla. Entonces, la fracción de oxígeno a una ata es 0.21. La fracción del aire. Y la fracción de nitrógeno sería 0.79. Ambos suman. Yo todavía no sé de dónde sacar los 40 metros, ¿cómo lo sacaste? Los 40. Ya, déjame terminar de sacar esto y ya te lo explico. Ya. Entre 0.79 menos 10. Ok. 35.5. Correcto, tienes razón. Fíjate que aquí yo me equivoqué, entonces voy a hacer la corrección de una vez. Sí, para que nos entendamos bien. Ok, bien, bien, bien. Bueno, fíjense. Ese fue el cansancio. Sí. Es a propósito, a ver si estamos haciendo bien los que se entendieron. Muy bien, Harrison. Ok. Estos son 36 metros, ok, lo voy a redondear. Sí, se redondea ya. Miguel, antes que siga ahí, eso es, ya, perfecto, 40 es la profundidad máxima, 28 más 10, y ese 0.72 es el porcentaje de nitrógeno, ¿cierto? Es la fracción de nitrógeno. Exacto. El porcentaje de nitrógeno sería 72%. Sí, perfecto, 0.72. Y el 0.79 es un número estándar. Es una constante porque es la fracción del aire. Perfecto. No sé cómo sacaste, 40. Sigo preguntando. Ok, ok, ya voy, ahora retrocedemos que ya pida, ya estoy contigo aquí. Entonces, acuérdense que tenemos la T de Dalton. La T de Dalton me permitía a mí sacar varias, varias informaciones. Me pedía permitir, con una presión parcial, que en este caso es la que yo voy a alcanzar, y una mezcla, un porcentaje o una fracción de un gas, me permite saber cuál es la profundidad máxima. Entonces, ¿cómo obtuvo el 40 metros? En este caso fue 1.4 presión parcial de oxígeno. Estoy utilizando 28%, por lo tanto la fracción es 0.28. Entonces, Pia, tú divides 1.4 entre 0.28 y me va a dar 5 atmósferas. Ya. Ok, 5 atmósferas son 40 metros. Perfecto. Ok, muy bien. Ahora, mira, ahora entienden todo lo que vimos antes. Sí. La utilidad. Perfecto. Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿correcto? Hasta el 36 metros. Entonces, yo, lo más seguro es que los otros datos me van a dar mal. Entonces, me tengo que ir a la tabla de aire. ¿Y cuál es el tiempo máximo que puedo estar a 36 metros? 14, porque se aproxima al inferior, ¿no es cierto? Serían 36. Al mayor, al superior. Exacto, al de más abajo, el más profundo. ¿Cuál es el tiempo máximo que puedo estar a 36 metros? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿A 36 metros? ¿A 32? No, no. ¿Cuánto es el tiempo máximo en minutos en la tabla de aire a 36 metros? 9 minutos. Ok. 9 minutos. 9 minutos. 9. Es la letra G. Correcto. Entonces, esto es 9 minutos. Aquí yo me había equivocado. Perfecto. Sí. Ok. Aquí, yo me equivoqué. Entonces, esta línea no es de 25, sino aquí buscamos 36 metros. Entonces, sabemos que este sería un 9 minutos. Por lo tanto, vamos a calcular ahora. Aquí sería 9 minutos. Por lo tanto, esto da 9 minutos. Y ahora, yo sí puedo sacar, a ver, este resultado. Aquí. ¿Cuál es el grupo de presión al final de este buceo? G. G. ¿Cuánto? G de gato. G de gato. G de gato. Perfecto. Entonces, aquí es G. ¿Se enciende? ¿Se entiende esto aquí? G. G. Perfecto. Entonces, ya lo vamos a seguir complicando. Estamos aquí, ¿verdad? Hace lo que me temía. Que se me temía. Ok. Mira, lo bueno de esto es que esto realmente no es algo que uno está haciendo todo el tiempo. Esto es cultura general. G. 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 Sí. Sí. Bueno, fíjense algo. En buceo técnico, el 80% del buceo es calcular. O sea, tú primero tienes que calcular días antes, haces planes de inmersiones, haces cálculos de mezclas, haces cálculos de profundidades, haces cálculos de exposición al oxígeno, haces todos los cálculos. Ok. Ok. Entonces, hasta aquí estamos bien. Sí. Ahora, fíjense algo. Yo lo que hice fue, ok, terminé el buceo número uno. Bueno, en este caso ahora sé que soy letra G. Vamos a calcular aquí el número uno. Vamos a ir corrigiendo. De todas maneras, de aquí en adelante va a estar mal porque lo demás está... Estuvo mal. Está despasado. Correcto. Entonces, ahora yo sé que quiero ir a 33 metros. ¿Por qué 33 metros? Porque la profundidad máxima que yo puedo ir con 32%. Es 33 metros, el M-O-D. Lo sacamos aquí, lo sacamos en la anterior. ¿Ok? De los patas. Correcto. Entonces, yo me voy y digo a 33 metros, ¿cuál es el tiempo máximo que me permite la tabla? 33 metros. ¿10 minutos? No, espérate, 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 espérate. Disculpen. No, me voy a ir a la otra. No, disculpen, disculpen. Hay que sacar el intervalo superficie, ¿no? Claro, pero queremos saber cuánto es el tiempo. Y aquí yo tengo un... Ok. Yo quiero estar 17 minutos. ¿Ok? Entonces, voy a hacer el intervalo mínimo de superficie. Ah, ese 17 minutos no es una variable, lo diste. No, eso lo agregué yo mientras hacía los cálculos. Sí, te faltó ese dato. Y probablemente vamos a ver si realmente se ajusta ahorita con los datos. Entonces, yo quiero ir 33 metros, 17 minutos. Vamos a ver si me lo permite. Entonces, me voy a la tabla de Nitrox 32 a la tabla 3. Ah, a la otra, a la tabla verde. Ajá. Ahora vamos a la tabla de Nitrox 32, porque estoy buceando con 32. La letra U. Ajá. Y yo me ubico, y hago el mismo pillo que hice en la otra. Me ubico a los 33 metros con letra G. No hay 33. 35. 36. 36, entonces vamos a usar en este momento 36, ¿ok? Aunque estamos pasados en la presión parcial. Y yo ubico... Ajá, sí coincido. Yo ubico dónde puedo bucear 17 minutos. Y es en la letra A. A. Uno. ¿Sabes qué me perdí? Ajá, espérate un segundito. Tienes que ir a la tabla de Nitrox 32. ¿La tienes? Sí, sí. Sí la tengo. A la tabla 3. Sí, sí, perfecto. Ok, entonces, en la tabla 3 te vas a ubicar en la línea de 36 metros, porque no hay 33. Sí, 36 metros, ya. Ok, ok. Entonces, ve hacia la derecha. Hay un punto donde te cruzas con la G, ¿ok? Y ahí tienes dos valores siempre arriba. Acuérdate que el valor de arriba es el tiempo de nitrógeno residual y el valor de abajo es el límite ajustado de no descompresión. Entonces, allí tú tienes que buscar dónde puedo bucear 17 minutos. Es decir, dónde el límite ajustado de no descompresión es 17. Te vas a la derecha, a la derecha, a la derecha, y el último cuadrito es 17. Claro. Ya. Ajá. Entonces, si subes, o sea, llegaste al 17, sube, y eso coincide con la letra A. En otras palabras, para poder hacer este buceo, tú tienes que hacer un grupo de presión A. ¿Se entiende hasta allí? Sí. Pero estaba pasada en la presión parcial, ¿eh? Sí, 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 ya lo dije. Ya lo dije. ¿Pasamos zapatos? Sí. Entonces, espérense. Ahora, para ubicar el grupo, el intervalo de superficie, cruzo G con A, que no me va a dar esto. G con A. Es 1.42. Ok, 1.42, perfecto. Vamos a corregir. G con A en la tabla 2. En la tabla 2, perfecto, perfecto. Pero estáis hablando de la tabla de nitrox. Claro, porque en este momento, mira, para que lo tengan claro, en el primer buceo usamos la tabla de aire, en el segundo estamos buceando la tabla de 32, y en el tercer buceo vamos a usar la tabla de 33, o sea, en el tercer perfil. Entonces, llego hasta aquí, ¿correcto? Intervalo mínimo, 1.42. Ahora, tengo el tiempo real de fondo, que son 17. Me falta el tiempo de nitrógeno residual, que es 3. Lo sumo, me da 20. Ahora, puedo sacar el grupo de presión al final de este buceo, que sería 36 con 20. N. Correcto. Los que no tienen computadora salen diciendo, mira, ¿cuánto cuesta? Yo creo que esta clase la cifra es eso, ¿ah? Yo creo. Ojo, fíjense lo interesante. La computadora hace todo esto automático, porque al final todo esto lo está haciendo ella con los algoritmos, los cálculos, etc. Oye, la plata mejor investida. La plata mejor investida. Oye, Miguel, disculpa. ¿Ese N lo sacaste con la tabla de 32%? Sí. Claro. Acuérdate que lo acabo de decir. La primera inmersión la hicimos con aire porque no existe tabla de 28, y calculamos una PEA. La segunda con la nitros 32% y la tercera con la nitros 36%. Te escuché decir que la había sacado con la de 36%, por eso no me acuerdo. Perfecto. Ok. Perdón, no te entendí porque te interrumpieron. ¿La tercera con qué? ¿Con la 32? La vamos a sacar con la 36%, porque estamos buceando con 36%. ¿Y esa tabla cuál es? Yo no la tengo, ¿sí? Sí. La que dice tabla de nitros. ¿En la otra tabla amarilla con B1? ¿En la otra amarilla? Que abajo tiene un cuadrito de ANX32 y la otra dice ANX36. Ah, parece que esa no la vi, no la vi. Ya, la voy a buscar. Ok, espérense un segundito. Estamos en grupo de presión N, ¿correcto? Ahora yo quiero ir a 28 metros por 25 minutos. Y nuevamente quiero saber el intervalo mínimo de superficie. Ahí te vas a la tabla con 36. Claro. Ahora me voy a la tabla de 36 y le digo un buzo N a 28 metros. Quiero ver dónde puede bucear 25 minutos. Letra B. E. A ver. No. A 28 metros. Ah, sí, perdón, estoy corriendo una línea. Perdón, estoy corriendo una línea. E. La presbice. No, bueno, esa... La letra E. Oye, no tengo esa tabla. La en la presenta. Esta es la N. ¿Y cómo se llama esa tabla? Yo te envío un pack completo, ¿verdad? Sí, sí. Tabla RPD 32%. Ah, perfecto, RPD, ya. 32%. Yo puse tablas nitros 32. Sí, pero dice solo RPD, por eso no... O sea, el nombre en la que yo te mandé es tabla... La que yo mandé son tablas 32, dice tablas nitros 36. 36, ahí la veis. ¿Está? Ah, estoy bajando la equivoca, entonces. Ya. Ah, ya la encontré, perfecto. Ya, ahí. 52. Ya, de nuevo, de nuevo. Estamos buscando. Ok, retrocedemos, retrocedemos. Estábamos en N. Sí. Estábamos aquí, estábamos aquí. Perfecto, entonces, quiero calcular este grupo de presión. De 8. Ok. Con el intervalo mínimo de superficie. Entonces, me voy a la tabla de 36 y busco donde un buzo a 28 metros puede bucear 25 minutos. ¿En la E? Correcto. Correcto. Exacto. Entonces, me voy a la tabla 2 y en la tabla 2 cruzo N con E. ¿Por qué? Me da acá a mí. No. A mí también me da acá. Ok. 28 con 25. Déjeme ver. Déjeme ver. Pero tiene que ser en la tabla de 36. Correcto. Sí, con la E. Son 28. 25 minutos. ¿En la E? En la E. 28, 25. Tienen que buscar en la línea verde, no en la línea amarilla. Correcto. Correcto. A mí me sale la C. No. A mí también. No, no, porque están buscando la línea amarilla. Que ese es el tiempo de nitrógeno residual. Correcto. La línea verde inferior es el tiempo de fondo. No, pero es que te fuiste a la tabla 2 de night, del 0.36. La tabla 3. La que está más abajo. Ah, la 3. Ya, ya. Estoy bien en la tabla 3 y no me sale. 25. 28. ¿Por qué sale 30? ¿Me voy a 30 metros? No, 28 necesitamos. 28. 28 metros. Necesitamos 28 metros. ¿Cuál es la que da entonces? ¿La M? ¿La M? ¿E? 28 con 25. Eso. Claro, el 25 es el cuadrito de abajo. Sí. Ah, claro. Ahí te da. Sí. Es la tabla del final del 36. La tabla 3. Sí. ¿Qué letra entonces es la E? La E. Ahí es. Ah, perfecto. Ah, ya, es la verde. Es la verde. Es la línea verde. Correcto. Perfecto. Ya. Ok. Y ahora me voy a la tabla 2. Y en la tabla 2 ubico cuál es el intervalo mínimo. Cruzando N con E. Y ahí me da 0.52. Y ahora puedo sacar el grupo de presión al final de este tercer buceo. Tengo el tiempo real de fondo. Me falta el tiempo de nitrógeno residual. Sí. Entonces, el tiempo de nitrógeno residual, un buzo E a 28 metros, es 15. T de taza me dio. Sí. De acuerdo. Ok. ¿Estos ejercicios son para el Dive Master también, Miguel? No tan avanzado, porque en el Dive Master no haces nada con nitrox. O sea, realmente los ejercicios de toda la parte de Dive Master y de instructores con aire. Y en el examen de nitrox, ¿te aparece este tipo de ejercicio? Coño, no, creo que no. O sea, que este ejercicio lo estoy poniendo. No, weón, que este ejercicio es para sacarle la chucha, weón. Sí, definitivamente. Date cuenta que tenemos 25 minutos en un ejercicio, porque, de hecho, este ejercicio estamos haciendo todo. Todo. Fíjate que estamos usando todo. MJD, PA, toda la fórmula, en un solo ejercicio. Sí. Y nos falta la presión ahora. Ok. Entonces, el grupo de presión al final de todo este buceo es letra T. Pero nos falta algo. Nos falta el porcentaje de exposición al oxígeno. Espera, espera, ¿cómo fue que llegamos a la T y ya me he perdido de nuevo? Ajá, espérate. El grupo de presión... Cuando logre encontrarme me pierdo. Espérate. Pero mira, acuérdense de las reglas. ¿Qué me da el grupo de presión al final de un buceo? ¿Qué tabla? ¿A tres? No. Grupo de presión. Grupo de presión. Es el canal de superficie. ¿Mmm? ¿A ver? Todavía, Cata, me dijiste que no sabías de dónde salía la letra T. Sí, quedé ahí en el 52-59, perfecto. ¿Cómo llegaste a la T? Ok, espérate. Entonces, ahí estamos calculando el grupo de presión al final de un buceo. ¿Qué tabla da esa respuesta? Siempre. La tabla número 1. 1. 1, sí. Correcto. Entonces, para yo obtener esa letra necesito la tabla 1. Entonces, la tabla 1, ¿qué valores usa? Usa el tiempo de fondo, el tiempo total de fondo y la profundidad. Entonces, en la tabla 1 me ubico, estamos en la letra 36, acuérdate. Me ubico en 28 metros con el tiempo total de fondo que son 40. Ya. Ok. Y este valor, este te da una letra T. Perfecto. Ya. Perfecto. Y ahora nos falta el porcentaje de exposición al oxígeno. Ajá. Entonces, el porcentaje de exposición al oxígeno, yo tuve que, yo sé que en el primer buceo, llegué a 1.4 presión parcial de oxígeno por 29 minutos. En el segundo, sé que buceé a 36 metros y llegué a 1.47 por 17 minutos. Y en el tercero, sé que llegué a 1.36 porque me lo dice la tabla por 40 minutos. Pero aquí no está, aquí está malo. Pero 9 minutos es el primer buceo. Es correcto, es correcto. Esos no eran 29, sí. Es correcto. Tienen todas las... Esa, sí. Mira, esa es muy buena. Y este no es 40, este es 25. Arreglólo abajo también. Voy. Muy bien. Y aquí abajo es 9. 9. Ah, sí, que suma. 9, 9. Ok. Entonces, aquí sería así, ¿verdad? Perfecto. Me voy a la tabla de los porcentajes de oxígeno. Y allí ubico los tiempos y ubico los porcentajes. Entonces, el primer buceo, yo aquí lo calculé mal, ¿ves? Dice que había calculado 30 minutos. Este realmente sería 15 minutos porque no hay 8. ¿Se ve? Aquí. Sería aquí. ¿Y no hay 8? ¿Por qué no hay 8? Porque buceé 9 minutos. Entonces, no hay... Tengo que ir al mayor. Mayor. Correcto. Correcto. Entonces, fíjense. En el primer buceo, yo sé que está corrido ahorita. Sería 10% que acumulé. En el segundo buceo, yo sé que buceé 18 minutos porque no hay 17. Acumulé 15%. ¿Por qué le pusiste 1,47 por el...? Ese 1,47, si tú vas a la tabla de Nitros 32, en el... Aquí te lo pongo. Mira, 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 mira. Aquí está, mira. ¿Lo ves? Ah, sí, porque estás aproximando 36. Sí, sí. Sí, correcto. 1,47. Perfecto. Sí. Y el último... Bucie, aquí también, aquí me equivoqué porque era 40... Es 25, o sea, sería aquí en 30. 30. Entonces, al final, realmente era 25... 1,5 por 17 minutos. Más 15, más 10. 50%. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros tenemos Límite diario de exposición en porcentaje del oxígeno de 50%. ¿Y eso sería? ¿45? No, 50. 50, 50%. 35 más 20, no, era... 10, 15, 25. Exacto, 10, 15, 25. 10, 15, 25. Correcto. 10, 15, 25. 5 por 1, 36. ¿Eso es una tabla? ¿10, 15, 25? No. En toda la información que yo les envié, hay una tabla que es la de exposición al oxígeno. Sí, pero... En esa tabla de exposición al oxígeno nos fuimos y buscamos. El primer buceo fueron, logramos 1.4 presión parcial de oxígeno por 9 minutos. Entonces, me ubico en 1.4, 9 minutos no está, sería 15, por lo tanto acumulé 10%. El segundo buceo, 1.47, lo aproximo a 1.5, por 17 minutos, no hay 17, pongo 18, 15%. Es 15, perfecto. Y después tengo 1.36, que sería 1.4, por 25, sería 30, sería 20%. Ahí sería el... No, 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 tan mal, tan mal. Chico, el mismo cálculo que hago yo. Es que es 1.44, es 1.44... Ah, lo corregiste, entonces, tenías 1.44, entonces, antes acá. Bueno, pero igual se aproxima al próximo. Es que en 36... Acuérdense que este es básicamente para saber el porcentaje de acumulación en un día. Ya. Ah, lo corregiste, estaba mal entonces, ¿no? 1.36, que es 1.4, 4, 5, 6, son 20. 5 minutos, 20. Son 45. Son 10.15, exacto, son 45. Son 45. Sí, 45. Son 45. Sí, es que antes tenías mal el 1.44 y el 1.26. Correcto. De hecho, no se guían por los circulitos verdes ahorita. Sí. Sí. Ya. Ok. Fíjense, la verdad es que este ejercicio, yo me senté y lo inventé, que al final tiene todo. Y tiene mucha información, pero utilizamos todo. Entonces, ¿qué es lo importante de esto entender? Primero, esto no es un elemento que usemos constantemente, ¿ok? Y con los buceos que nosotros estamos haciendo, la realidad es que no tenemos que estresarnos. Entonces, tomen en cuenta esto porque en toda la información que hemos visto está, ¿ok? Obviamente, debería que practicar más para dominar esto, etcétera. No es el objetivo ahorita. Pero se dan cuenta que funciona, como les dije, voy a subir a YouTube, a mi canal, la información, así que pueden ir practicando. Yo había puesto medio a hacer una cosa con la IRDP, pero no nos da el tiempo. Ya tenemos casi dos horas en esto y ya tenemos agotado el pensamiento, ¿ok? Ya. Entonces, ¿alguna pregunta adicional? No, ¿todo bien? Tengo una pregunta con el computador nomás, pero... Ok, entonces, fíjense, lo felicito de verdad porque, como les comentaba, aquí hay ya más información más densa, genial poder preguntar, interactuar, y también adaptándonos al ritmo de los demás, lograr ayudarlos con sus dudas, porque yo creo que también es bien importante eso. Y listo, sigamos, sigamos. Cuando siempre tengan alguna duda, avisen, pregunten, no hay ningún problema. La verdad es que esa es la intención. Los que no tengan computadoras, cómprenla. La duda. Vienen unas por ahí con el 25% de descuento. Exacto, exacto. Eso. Miguel, mandaste los informes de reguladores, chalecos y varios implementos. ¿Es necesario tenerlos? Mira, yo te voy a decir algo al final. Yo creo que hay cosas del buceo, y especialmente ahorita con todo lo que estamos viviendo, con lo del COVID, donde yo creo que en la medida en que tú tengas todo tu equipo, también garantizas tu salud. Porque si bien es cierto, todos los centros de buceo están implementando normas de higiene, que eso, yo lo también, por ejemplo, yo, todos mis reguladores de arriendo no tienen boquilla. El alumno tiene que tener o compra su boquilla. ¿Por qué? Porque es algo tan personal, que yo prefiero quitarme el riesgo de un contagio, porque alguien no limpió bien la boquilla, que yo le dejé en el regulador, etc. Entonces, si bien es cierto que todo el mundo lo está haciendo, tu equipo tú conoces. ¿Cuándo se le hizo mantenimiento? Me lo puse yo. Si me hice pipí en el traje, me hice pipí en el traje yo. Si escupí el regulador, lo escupí yo. Entonces, es mi salud y es mi cosa. Ese al final es el punto. Entonces, yo la verdad creo que hoy en día, más que nunca con esto, hay que buscar la alternativa, tratar de tener su equipo, su regulador es tu aliento, es tu saliva, tu traje es tu sudor. Yo pienso que hay que ir hacia allá. No es obligado, pero creo que es lo mejor, poco a poco. Y el computador sí o sí, o sea... Eso es lo primero. Eso fue lo que Daniel se compró de primero. ¿Antes de la máscara? Sí, sí, no tiene máscara. No tiene máscara todavía. Oye, te puedo hacer una consulta. Yo tengo un computador, un Cresci y Yoto. Es el mismo que el Leonardo. ¿Ya? Es para dos mezclas. ¿Ya? ¿Por qué? Inclusive los que están viendo lo que tú pusiste en el catálogo, la primera mezcla permite del 21 al 50%. Y la segunda mezcla permite del 21 al 100%. ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque normalmente cuando tú buceas con dos mezclas, es cuando planificas un buceo, por ejemplo, un TEC 40. En el TEC 40 tú puedes llegar a 40 metros y después puedes hacer descompresión. Normalmente la descompresión se hace con mezclas entre 50 y 100%. Entonces la segunda mezcla se utiliza para deco. También puedes hacer un pillo, por ejemplo, para los que vamos a Bonaire. Yo normalmente en mi computadora, que tiene varias mezclas, pongo aire y pongo Nitros 32. Entonces cuando buceo con Nitros le pongo que estoy buceando con Nitros 32. Cuando buceo con aire le pongo que buceo con aire. No lo estoy utilizando para descompresión. ¿Entiendes? ¿Sabes cuál es mi problema que tengo con el computador? Supongamos que yo programo la primera mezcla 21, aire, ¿no es cierto? Y la segunda 32, ¿correcto? Yo, teóricamente, este computador, cuando yo estoy bajo el agua, puedo hacer cambio de mezcla. Pero en superficie no puedo hacer cambio de mezcla. Por ejemplo, ¿cómo puedo decirle yo ahora quiero bajar con la segunda mezcla y no con la primera? No sé si me explico. Te entiendo. Tendríamos que verla, porque lo que haces, o sea, puede ser que tu computadora no la permite, porque asume que la segunda mezcla es para descompresión. Exacto, yo creo que va por ahí, porque como te digo, en inversión me permite hacer el switch de cambio mezcla. Entonces tú lo que haces es que entras a bucear y dentro del buceo switcheas. Exacto. Yo tenía una, creo que era la Tusa Zen y era tal cual. Entonces lo tenía que hacer dentro del agua. No, claro. ¿Ok? Entonces si yo quiero placer. No, ya terminamos. Ya tenemos. No, no, ya no los voy a torturar más. Sí, porque ya fue tarde. ¿Cómo los voy a torturar más? Los ingenieros son los que quedaron contentos aquí. Pusimos su mente a funcionar. Mira, ¿alguna pregunta? Se necesitaba, se necesitaba. Yo hice en Excel hasta la fórmula. Muy bien, Pancho. ¿Cuáles fórmulas las hiciste en Excel? La del PEA, la de la máxima, todo eso. Pásala, puedes compártela. Bueno, ¿alguna pregunta adicional, comentario adicional para ya despedirnos? No, hay que hacer una prueba, me fijé en lo que tú mandaste. Mira, en tu e-learning hay un examen, ¿ok? El examen no es nada complicado. Entonces, obviamente, hazlo. Es conocimiento. ¿Cómo? Es conocimiento, no es de tabla. Exacto, exacto, exacto. Es todo lo que hemos hablado. Ahí no hay sorpresas, ahí no hay cosas. Y como dijo Carlito, no hay cálculo. Es saber las desventajas, por qué haces esto, cuáles son las normas de cuidado. Todo lo que hemos visto, ¿ok? Oye, Miguel, ¿y hay un plazo para contestar ese examen? No. Ah, ya. Antes de que vayamos a Bonaire. No, mentira. Ah, buenísimo. Miren, el e-learning, vayan accediendo. Pia, ¿tú pudiste instalar a...? No, todavía no. Pero el lunes me lo van a ver. Ok. Porque Pia tiene un Macintosh que tiene Safari, y el Safari no le está desplegando una información del e-learning, entonces tiene que instalar Google Chrome. Dígalo, Pancho. Sí. Yo hice lo mismo, el Safari no te lo deja hacer. No. Y tiene que instalar el Google. ¿Tienes Macintosh, Pancho? Sí. Oye, ve si puedes ayudar a Pia que lo instale, porque yo de verdad en Macintosh no sé, y ayer tratamos de instalar el Apple y no supe, porque obviamente le estoy ayudando remoto. Entonces, de repente Pia, ya que Pancho es Macintosh adicto, ve si te puede hacer una ayuda para instalar el Google Chrome. Sí, es muy fácil. Ah, perfecto. Oíste, entonces pónganse ustedes dos ahí en contacto y ojalá pueda. Tengo un mensaje en un rato más, Pia, y nos conectamos por Zoom y doy las instrucciones. Y la prueba son 25 preguntas. Ah, imagínate, más fácil o imposible. 25 preguntas. Te dice que puede ser entre 25 y 50 lo que te despliegue, pero en realidad a mí me desplegó 25 preguntas y nada más. Me demoré 20, 30 minutos en hacer la prueba. Mateo, Mateo. Claro, sí. Pero hay que hacer los repasos. Yo recomiendo que vayan viendo y como tienen los conocimientos frescos, se atrevan a hacerla, ¿ya? Para que pueda dar eso. No, pero yo no he podido bajar el programa. Sí, Pia, Pia está. Oye, yo a Pia le he hecho soporte técnico, pero uff. No. Ah, pero vamos bien, vamos bien. Bueno, chicos. Gracias. Espero que tengan un feliz fin de semana. Igualmente para ti, Miguel. Voy a jazar el sábado que viene para que hagamos IRDP. Ok. Con este teléfono, mira. ¿Todo? Todo. Ya, sábado. El sábado que viene voy a hacer IRDP. Ok. Nos vemos. Bye. Ok. Chao, chicos. Feliz día. Muchas gracias. Chao. Que estén muy bien. Pia, tu teléfono, ¿cuál es? Pia. El 09. Mándalo por el chat. Mándalo por el chat. Pero que no cierran el chat todavía. Ya, te lo mando. No, pero lo mando como grupo. ¿Ya? Mándalo al grupo. Sí, no hay problema. Gracias. Ya, gracias. Chao. Chao. Gracias. Ya, mi amor. Miguel, después hablamos del computador. Porque tengo mis dudas. Yo por la... Yo el traje. El chaleco y el regulador. Hay unos que vienen con 25% de descuento. Ya, por favor. Chao, J. Chao, Daniel. Chao, Francisco. Chao, que estén muy bien. Igualmente. Chao. 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 Gracias.